¡Oh! Una de las primeras especialidades del café, de este café, de este bar celta. Y continúa, por supuesto, Osvaldo conmigo, que Osvaldo, además de que es el encargado, es mozo de toda la vida. O sea, al mes, ya, ¿cómo descubriste que soy mozo? Y le dije, obvio, que descubrí que eres mozo por esa camisa que tienes puesta. Osvaldo, contanos un poco de estos canelones. Mientras tanto, quiero que antes de que Osvaldo nos cuente, quiero que sepan que mientras tanto como que siguen llegando platos a este lugar. Bueno, contanos un poco. Bueno, estos canelones son de verdura, con ricota, un poquito de morrón y cebolla, con una salsa mixta, todo caserito. Todo caserito, qué rico. Bueno, esto sería la opción almuerzo. Pero vos dijiste, vamos a poner unos canelones sobre la mesa y de repente empezaron a llegar platos. Y vos me decías, estos platos son como una línea del tiempo de lo que ofrece Osvaldo, no solo la posibilidad de unos canelones, sino también, por ejemplo, lo que tenemos acá. Y acá tenemos una pizza con una masa muy suave, que es de tres harinas, harina de trigo, harina de soja y harina de arroz. Bien, con queso brí y como es, tomate y pera. Bien gourmet. Bien gourmet. Bien gourmet para cuando salís de la zona de los teatros, aparte, porque al mediodía podemos venir, puede venir la embajada del canal de la ciudad y comerse unos canelones. En la noche podemos ir a ver una obra de teatro y después comer esta pizza y después tenemos este clásico. Este clásico nuestro, que es todos los fiambres que vos vayas colgados, que nosotros los tenemos ahí. Y bueno, ahí tenés una picada de la casa. Una picada de la casa, Nacho. Fícate. Palmito, never. ¿Qué es lo que es? ¡Pará! Levergush, palmitos. Los salames que estaban colgados antes, Lina. Parece que es una especie de tortillita de papa, ¿no? Es tortilla de papa. Es tal cual, estacionada justamente para esto. Tal cual, los salames de la despensa a la mesa de este miércoles de Bodegón. Bueno, yo creo que por el clima, no sé ustedes qué opinan, Nacho, equipo, por el clima probablemente podríamos arrancar por los canelones. Por supuesto. Vamos, ¿les parece si vamos viendo los canelones? Son unos canelones que ya se pararon, desde que los pusieron en esta mesa no pararon de humear, te digo. Bueno, arranco con los canelones, ¿vos qué opinas? Me parece muy bien. Arrancamos. Bueno, meten esa acá, por favor. Ahí voy. Bueno, vamos a... Ah, pará, porque clave ponerle un poquito... ¿Esto es queso? Sí. ¿Esto es queso? Perdón, colonico. ¿La flor se come, Lina? Todo. Es un aura de arte, esa flor. De verdad. Voy. Yo me como todo, Brenda. La flor, la flor, la todo. A ver. Y eso era un tomate, ¿no? Un tomate con albahaca decorado a la flor. Es un tomate con albahaca, exactamente. Yo soy muy buena haciendo flores con tomates. Yo soy team, no sé ustedes, chicos, pero yo soy team de queso. Queso con pasta. Queso, queso. Que no pierda tanto el sabor igual. Voy. Voy, Osvaldo. Osvaldo me dijo que este... Osvaldo se ríe. Osvaldo me dijo que este era como uno de sus platos favoritos, así que pruebo. Chiquitito, Lina. Voy con los canelones. El bocado chiquitito. Todavía conservan el calor. No, no, chiquito, no. Todavía conservan el calor. Y voy a mezclar, por supuesto, la salsa, ¿no? Es la clave de mezclar las salsas. Sí. Es el tenedor. Bien. Chicos, creo que me voy a quemar. No, esperen, voy a soplar un poquito. Se está cayendo. Se le cae, se le cae la cantidad que puso. A comer. Te voy a mirar hasta que me digas algo. Segunda opinión. Voy de vuelta. Segunda opinión. ¿Qué pasa que hoy Santi no está llorando? Que siempre lo puse llorando. Es que no está llorando, estoy recontra llorando. Pero si lloro mucho, soy un llorón. No te queríamos interrumpir, Lina. No queríamos interrumpirte. No, no, no me interrumpen, chicos. La segunda opinión. No me interrumpe para nada. Voy una segunda opinión. A ver las EMS. Lo que pasa es que a mí me pasa con la pasta algo y es que antes de probar esa segunda opinión es que la pasta para mí siempre es como riquísima como la pruebes, digamos. Y si tiene buenas salsas, está bien. Ya quiero decir que en cuanto a la textura de la salsa y en cuanto al sabor de la salsa y la mezcla de la salsa mixta, está muy rica, Osvaldo. Pero voy con una segunda opinión porque aquí no damos puntaje porque sí. Adelantó un poquito su puntaje. Vamos a ver las EMS de Lina. A ver. ¿Le gustó la negociación? ¡Qué rico, chicos! Te digo que va con la tercera. ¿Va con la tercera? No sé si es para una sola persona. La tercera opinión viene. ¡Maldito aparato! ¡Se volvió a cortar! Bueno, a ver, ahí está. Se fue el cuarto ya, ¿eh? Vamos a esperar. Algo pasó en el medio. ¡Qué parato de miedo! ¿No le pasa eso, Palo? ¿No le pasa por la boca eso? Ayer me pasó lo mismo con el gol de central contra el independiente. Lo mismo me pasó. No probé nada mientras que nos cortamos. A ver, no, 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 quedó perfecto. Yo ahora me da no sé qué desarmar la pizza. Yo probaría. Aplauso. Aplausos totales. Yo la pizza a tres harinas me da inquietud, ¿eh? Sigue aplaudiendo. La pizza a tres harinas me da inquietud. Pero no sé, desarmarla, la pizza ya está cocinada. Se la ve tan rica. ¿Desarmamos la pizza a tres harinas? ¿Vos qué opinás? Y dale, una porcioncita, un poquitito de la pizza a tres harinas me parece que está bien. A ver la textura. Santi. Brenda. Mirá eso. Mejor que es eso. Linda. Les muestro la textura de la pizza. Esas cositas lindas las quiero. Bien. Buen grosor. Buen grosor. Vamos a ver esa pizza a tres harinas. Antes de terminar, repitamos dónde nos encontramos las coordenadas del bar Celta. Es Sarmiento, 1702, esquina de Rodríguez Peña. Esa es la vuelta de todos los teatros. Nosotros es de domingo, exacto, tal cual, para venir al teatro y después pasar por acá. De domingo a jueves, de 8 a 02 y viernes y sábados, de 8 de la mañana a 04. No tomamos reserva, porque la verdad que es una concurrencia muy amplia. Claro, bueno, mejor. Y ahora nosotros vamos a venir también los fines de semana. Obaldo, mil gracias por abrirnos la puerta del Celta Bar. Nosotros, como cada miércoles, nos vamos con el placer de Lina, que nos va mostrando y nos va transmitiendo sus sensaciones a través de Internet. Gracias, Santi. Gracias, Brenda. Gracias, Nieves. Los invitamos a que se queden.